Vamos a ver esta, que dice así compadre Aquí estoy, en la taberna, de tu barrio, de la mazú Cuando yo solito, pico más de mi orteza Recordando el chariño, que yo cubre de este niño Pero que hoy se vio perdido, y no sé por dónde va Y yo sufriendo penas, en la taberna, por sus amores Y ella va mirando, con otro hombre, sus decepciones ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! Solo el vino me ha servido para ser mi gran amistad El vino me ha dado la paciencia por olvidar la creación de amor Pero siento aquí en mi pecho muchas penas y tristeza Y hasta tengo que mi muerte siendo esa desentido Y yo sufriendo penas en la taberna por sus amores Y déjame olvidar tiempo con otro hombre sus recepciones Gracias Gracias Gracias